Chulavista, California, Esteban Loaiza, uno de los jugadores de béisbol más exitosos y reconocidos de los últimos tiempos, fue detenido en la frontera entre Tijuana y San Diego durante un operativo en la cual se esperaba atrapar cuatro vehículos que traficaban droga por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, el antiguo jugador de béisbol es acusado de narcotráfico. Apple antiguo integrante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles manejaba un automóvil de la agencia Mercedes-Benz, el cual poseía en su interior un compartimiento secreto que reunía todas las características de un «narcotic strap» utilizado para escabullir sustancia ilegales a través de la frontera. En ese momento el expelotero salió del lugar sin ser aprehendido, pero las autoridades consiguieron una orden de cateo para examinar el domicilio que rentaba en la ciudad de San Diego, en el que se encontraron 20 kilogramos de cocaína con un valor estimado de medio millón de dólares. El astro del béisbol fue detenido bajo custodia judicial bajo cargos de narcotráfico, Loaiza niega todos los cargos Esteban Loaiza se declara no culpable. Efe Loaiza compareció ante la corte del condado de San Diego en Chula Vista, California. El ex-béisbolista afronta hasta 20 años y 8 meses de cárcel de ser encontrado culpable. El juez aumentó su fianza a 250.000 de dólares, luego que la fiscalía argumentó que el pitcher mexicano podría escapar. La abogada defensora Janice Ditton aceptó los términos, aunque no quedó claro si contemplaba presentar la fianza. Ditton y los familiares de Loaiza se retiraron de la corte sin hablar con la prensa. Se especificó que la cantidad es de 10 kilogramos podría tener como consecuencia una pena más severa, así como el alegato de que las drogas fueron almacenadas en una residencia que Loaiza alquiló se encontraba a una distancia de 300 metros de una escuela primaria. El jugador era uno de los mexicanos más reconocidos del deporte. Apel abogado penal, David Shapiro, quien ha sido defensor en numerosos casos de narcotráfico en San Diego pero que no representa a Loaiza, dijo que este es un caso particular debido a su fama como uno de los más exitosos lanzadores mexicanos. En lo mínimo te demuestra cómo la cultura de las drogas en México está infiltrando cada aspecto de la vida diaria, ya sea que estuviera asociado con otra gente o haciéndolo por cuenta suya, dijo Shapiro. Nacido en Tijuana, Loaiza también incursionó en el mundo de la farándula cuando se casó con la cantante méxico-estadounidense Jenny Rivera. La llamada, diva de la banda, era considerada como la mujer más exitosa del estilo grupero. Vendió más de 15 millones de discos y fue una estrella de reality hasta su muerte en un accidente de avión en 2012. Los Bonnie y Clyde del narcotráfico mexicano Rosaura y Esteban posando juntos. Foto, redes sociales. El exbeisbolista de 43 años no es el único en enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas. El 31 de octubre del año 2005, la pareja de Loaiza, Rosaura Alabra, fue detenida por cargos de posesión de marihuana con fines de venta y tráfico. El expelotero no recibió la compañía de su pareja en la audiencia. La mujer se declaró culpable de las acusaciones ante la corte, pagó una multa de 239 dólares y junto con una adicional de 200, y fue sentenciada a tres años de libertad condicional. Rosaura Alabra fue vista con Loaiza a finales del mes pasado en el evento anual de los Medias Blancas, denominado Soxfest, que se lleva a cabo en Chicago. La relación llamó la atención de los medios al tratarse de una de las más recientes apariciones públicas en pareja del antiguo esposo de la diva de la banda. Sin embargo, Alabra no acudió a la audiencia de Esteban Loaiza, en la cual familiares y miembros de la prensa permanecían atentos sobre el destino de la antigua estrella deportiva. En esta nota, cargos por drogas Esteban Loaiza estrella del béisbol narcotráfico.